Es casi casi tan frecuente como el resfriado. Estoy hablando del esguince de tobillo y prácticamente cualquier persona lo va a sufrir alguna vez en su vida. En este vídeo voy a explicarte cómo puedes saber si tienes un esguince y especialmente cuál es su grado, si es un esguince más grave, menos grave o un esguince muy leve. Y todo eso con sus signos, con sus síntomas y con sus señales claves. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo de Fisio Online. Antes de nada te invito a visualizar y participar en la masterclass gratuita que he grabado para ti. Se titula Las 7 claves para resolver tus dolencias y lesiones comprendiendo sus causas. Tienes el enlace en la descripción. Bien, pero primero tenemos que sentar unas bases, unos conceptos de base. Y el primero es que es un esguince. Un esguince es una solicitación excesiva de un ligamento en la que éste sufre una lesión. Aquí tenemos una rotura, diríamos, del grado 2. ¿Cómo se rompe? Pues eso, por un exceso de estiramiento. Vamos a decir que el ligamento es el que protege a la articulación. Si el movimiento es demasiado violento, demasiado extenso, el ligamento se tensa para protegerla hasta que llega al punto en el que casca. Y tiene una serie de grados que aquí es la madre del cordero. Porque un esguince leve, una pequeña torcedura que directamente puedo seguir corriendo, jugando, no tiene ninguna importancia. No lo meteríamos incluso. En el esguince, luego ya nos iríamos a un esguince grado 1, en el que hay una distensión, el ligamento cede. Si mirásemos en el microscopio veríamos pequeñas fibras rotas aquí o allá. Ya va con inflamación, bla, bla, bla. Un grado 2, ya una rotura parcial, ya el que teníamos aquí en esta imagen. Sí, ya hay un trazo de rotura consangrado, ya sí, más dolor. Y un grado 3, que es la rotura completa, es una lesión más grave, que muy frecuentemente terminará en quirófano. Vamos a ver ahora cuáles son esos signos y síntomas y esas señales clave que nos van a dar información sobre qué grado tenemos. Bien, el primero es un dolor agudo e intenso. Te tuerces el tobillo, hay un dolor muy fuerte, muy intenso. Ese dolor nos va a indicar ya en qué grado estamos. Nos va a dar una primera pista. Si es un dolor que, bueno, inicialmente es fuerte, pero enseguida piso, no pasa nada, ando un poco, no tengas miedo, pisa, no pasa nada, pisa, pisa, pisa. Si en 10 segundos la cosa mejora, mueves, empiezas otra vez a trotar, tal, o a caminar y no pasa nada, sí, probablemente estemos hablando de una pequeña distensión, sí, que no llega ni a grado 1, que ni siquiera llega a grado 1. Luego vamos a cruzarlo con el resto de las informaciones, ¿vale? Pero sí, tengo ese esguince, me duele muchísimo, luego me cuesta pisar y yo intento pisar porque intenta pisar que no pasa nada, pero duele, duele y duele y duele y duele mucho, sí, bueno, ahí ya estaremos, sí, hablando seguramente de una lesión mayor que, bueno, además, cuidado, que además de los esguinces están las fracturas de tobillo, ¿eh? Bien, luego un crujido o un con la fractura, porque una fractura de peroné también hace chasquido. Los esguinces, sí, el chasquido es distinto, sí, uno más o menos podría saber, sí, pero bueno, en un esguince también se puede dar un chasquido, no es un chasquido audible, los de fuera no lo han escuchado, pero tú sí sientes ese clac, ¿sí? Cuando las fibras cascan, ¿vale? Un dolor más o menos intenso, sí, esto lo he repetido, impotencia funcional más o menos severa, nuevamente lo que decía al inicio, para saberlo tienes que tienes que darte la oportunidad, si a la primera pisada duele, eso no es una impotencia funcional, ¿sí? Eso es impotencia funcional mezclada con miedo, ¿sí? No tengas miedo, insisto, pisa, 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 que no vas a romper nada, ¿sí? Si hay mucho dolor, es que cuidado, es que igual te has fracturado, pero mucho dolor, si ves que pisa, si a la cuarta pisada va doliendo menos, a la quinta menos, seis menos, se va reduciendo, ahí ya mira a ver dónde queda, si queda en que me sigue doliendo y en que hay una impotencia funcional, estaremos hablando seguramente de un esguince más grave, si piso y el dolor más o menos se pasa, a la sexta, séptima pisada se ha pasado, todo está bien, ¿sí? Solo ha habido una distensión, se ha irritado un poco el tejido, pero no tiene importancia, ¿vale? Así que la impotencia funcional nos va a dar también bastante información. Y luego está la inflamación, el calor ligado a la inflamación, no siempre porque hay inflamaciones frías, ¿sí? Sobre todo en las distensiones puede haber grandes inflamaciones con mucho volumen, ¿sí? Porque los tejidos, vamos a decir, que sudan líquido, ¿vale? Y en esa inflamación no hay tanto calor, ¿vale? Pero luego hay inflamaciones mucho más calientes, mucho más dolorosas, más propias de los esguinces, más importantes donde ya hay sangrado, ya hay un proceso inflamatorio ahí fuerte, ¿sí? Inflamación, calor, rubor, enrojecimiento y al día, bueno, calor, calor, bueno, sí, dolor con ese calor y esa inflamación y al día siguiente, insisto, hematoma, ¿vale? Este va a ser uno de los signos más diferenciadores entre un pequeño esguince, una distensión y ya una rotura del ligamento, ¿sí? Cuando el ligamento se rompe, se rompen también vasos sanguíneos y hay un sangrado, ¿sí? Si al día siguiente tienes un moratón, date ya por convencido de que te has hecho un esguince más o menos importante. Puede haber pequeños sangrados en roturas más pequeñas, sangrados importantes, todo el tobillo sangrado hasta los dedos, ¿vale? En esguinces más graves. Para esto, además, te recomiendo una cosa. Te has hecho el esguince hoy, date un masaje bien en todo el tobillo, en todo el pie. No tengas miedo de tocar, no te hagas daño, no te hagas, sí, un poquito de molestia, no pasa nada. Es un masaje suave con un poquito de cremita, como tratando de extender, como si quisieras coger toda esa bola que tienes en el tobillo y llevarla a otros sitios, apretando un poco y extenderla para facilitar que la sangre no se quede ahí retenida. Lo ideal es que al día siguiente, si ha habido mucho sangrado, lo ideal es que se extienda y que esté todo el pie morado a poder ser cuanto más extendido, mejor, menos encapsulada estará esa sangre. Y además, te aseguro, por más, no, si no te hurgas ahí haciéndote daño, no vas a provocar nada, ni vas a hacer que sangre más, ni nada por el estilo. Un masaje suave, extendiendo, sí, así como drenante, apretar y arrastrar, apretar y arrastrar con toda la palma de la mano, todos los dedos, no vas a provocar nada y vas a favorecer que el hematoma se extienda. Si al día siguiente hay poco hematoma, un poquito, sí o nada, es mucho más probable que sea un esguince menor. Si al día siguiente tienes todo moral, tobillo, el pie, bueno, estará hablando seguramente de una rotura mayor. Hay otros factores. Si has tomado una aspirina, sí, yo vi un caso de un chico que se había tomado una aspirina, hizo un hematoma brutal, pero brutal, una inflamación tremenda y, sin embargo, fue un esguince mucho menos importante que al de tres días estaba caminando sin ningún problema. Así que, bueno, ¿de acuerdo? Y más allá de con la sintomatología, ¿cómo lo podemos detectar? En general, un esguince normal no se detecta con una prueba de imagen. Por resonancia se podría detectar, pero si no eres un deportista de élite o no te la pagas tú, nadie te va a hacer una resonancia en un esguince. Y en una radiografía se van a ver los esguinces graves, los esguinces ya de tercer grado, las roturas completas, porque se hacen radiografías estresando el rango de movilidad de la articulación y se visualiza una apertura, una separación excesiva entre los huesos que habla de que no hay un legamento que esté estabilizando esa articulación. A partir de ahí, para el resto de los grados no hay una prueba más allá de los síntomas, los signos y todas estas señales de las que te he hablado. Bueno, espero haberte dado un poquito de luz y permitirte vislumbrar por dónde puede ir tu lesión para que así también puedas saber cómo orientar el resto de las acciones hacia este esguince. En este mismo canal tienes un montón de vídeos, un montón sobre esa temática, sobre muchas cosas que puedes hacer, pero quizás la mejor es acudir donde un buen fisio que valore adecuadamente tu lesión y que te ofrezca un tratamiento mucho más profundo. De cualquier manera, nos vemos en otros vídeos. Un saludo. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle y en España también en el Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.